He vivido muchos momentos con ellas, para mí verlas ahora desde fuera es bonito. Todavía he compartido muchos momentos con Peque, con Silvia, con las más veteranas. Hoy es un día muy especial para mí porque hace 17 años debuté con la Selección. Hoy verlas desde fuera, aquí en Italia, para mí es un día súper especial. Me ha quedado la espinita del Mundial, ganamos el primer europeo, han seguido ganando y ahora hay que seguir pensando en el Mundial. Porque siempre nos acordamos un mogollón de ti y de todas las que han pasado por aquí. Soy fiesta fundamental, ya lo sabes, somos la resistencia y que siempre vuelvas. ¡Chau! 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 Gracias.